Y era así una vez, una historia de amor Se volvió en mi condena, mi tristeza y mi pena Te veía tan feliz, que no parecía lo contrario Yo haría todo por ti, pa' mí tú eres necesario Que yo, que tú, que ya, en mi vida eres todo, nena Dime qué hacer, pa' poder entrar Quiero estar contigo hasta mi despertar Si estuvieras aquí, te podría besar Pero no estás ni pa' poderte abrazar No es tan triste, no tenerte un chiste Ya no aguanto a la fe Merezco una condena por ti Merezco una condena por ti Merezco una condena, condena Merezco una condena por ti Y yo juré amor eterno antes de conocerte Cupido me flechó, pero de mala suerte El distanciamiento no lo aguanto Y quisiera tenerte Me conformo si me extrañas como yo de fuerte Y no sé si como yo, tú me sueñas despierta La casa sigue triste y se siente desierta Cuando pienso en ti, mis neuronas hacen fiesta Solo por si llegas, te he dejado la puerta abierta Si tú quieres, entra Que si te extraño, la pregunta es incierta Que si te pienso, ya tú sabes la respuesta Y si tú también me piensas, dime qué te cuesta Te he bajado la luna, pero no te has dado cuenta Nostalgia que me da Es verte reflejada en lo que un día fuimos Dime, fue verdad El amor es que una vez nos prometimos Baby Usted sí es Joel Alex Top Music Urban Monkeys Baby www.embre.com 5 3 2 3 4 5